El Premio Nacional de Urbanismo amplía el concepto y se transforma para ser el Premio Nacional de Ordenamiento Territorial Urbanismo. Podés participar de siete categorías. Instrumentos de Ordenamiento Territorial, proyectos en el territorio, eventos, investigaciones y tesis de posgrado, trabajos de estudiantes, comunicación social y trayectoria. Tenés tiempo de participar hasta el 29 de julio. Bases y más información en www.gub.uy barra mbot.